Ahora, hablando de flexibilizaciones, con Patricia, que estuvo en Tucumán. Patricia, contanos. Exactamente, estuvimos por Tucumán, precioso, haciendo un recorrido. Y ahora vamos a compartir parte de ese viaje que tiene que ver con Amaicha del Valle. ¿Vamos? Vamos. Viajamos a la provincia de Tucumán, de la que nos separan poco más de 500 kilómetros desde Córdoba. Su capital, San Miguel de Tucumán, está asociada a la imagen de la Casa Histórica de la Independencia, ubicada en pleno centro. ¡Guardia saliente! ¡Fíjame! Guardia entrante, guardia saliente, saludo. ¡Uno! ¡Saludo! ¡Dos! Guardia entrante, guardia saliente. ¡Fíjame! ¡Gracias! En esta provincia del norte argentino, permanece viva la cultura de los pueblos originarios calchaquíes, presente en rituales, el arte y hasta los restos de una ciudadela indígena. Todo ello se concentra en Amaicha del Valle, a donde se llega desde Tafí del Valle, a través de la serpenteante Ruta Provincial 307. Está rodeada de cerros y queda a 2.000 metros de altura. Lo primero que visitamos es una bodega gestionada por la comunidad Los Amaicha, que produce, desde 2015, dos vinos tintos con uvas criollas y malbec que se cultivan en pequeñas parcelas de la zona. Está organizada de manera comunitaria y otra particularidad es su edificio, construido con piedras en tres círculos, siguiendo la tradición de las casas ancestrales, divididas en el sector de trabajo, de almacenamiento de alimentos y dormitorio. Ofrece visitas guiadas a los turistas y degustaciones. Un lugar sorprendente en Amaicha es el Museo de la Pachamama, que exhibe una enorme colección de piezas de la cultura diaguita, distribuidas en cuatro salas y un patio, que abarcan 10.000 metros cuadrados, rodeados de cerros en el corazón de los Valles Calchaquíes. Fue desarrollado por el artista Héctor Cruz, descendiente de los pueblos calchaquíes y autor de muchas obras exhibidas acá. En el patio laberíntico distinguen los cactus y cardones y las esculturas en piedra que representan a los guerreros nativos. En una de las salas pueden apreciarse las casas típicas. Y tiene también una tienda de souvenirs. Requiere una visita de al menos dos horas. Quizás la expresión más viva de la cultura calchaquí esté concentrada en la ruta del artesano. Aunque el trazado es algo complicado entre las calles de tierra que se abren en pleno cerro por un suelo escarpado, los carteles indicadores tienen un código QR que se escanea con el celular y va guiando hacia las casas de los artesanos. Así se llega hasta la casa-taller Los Algarrobos, donde Hugo Astorga despliega su técnica en telar con las técnicas ancestrales y tinturas naturales. Sería un pie de cama. Hoy se utiliza mucho, digamos. O sea, nosotros lo hacemos con una condición. Claro. ¿Y cuánto tiempo les lleva a hacer eso? Y esto, así más o menos, me lleva a hacer esto. ¿Una semana desde el tejido o también con el teñido? No, no, del tejido. Primero tengo que tener el hilado, después tengo que tener el teñido y después pasa a hacer el tejido. Esto, por ejemplo, se llama tapices. Esto ya es otra cosa. Lleva otro tipo de tiempo. Un poquito más complicado es llegar hasta lo de Alejandra Salazar. Su patio es el valle mismo, con una panorámica formidable al atardecer, donde se recortan los cardones centenarios. Su emprendimiento entrelazando hilos se convirtió en una pyme familiar de la que participan sus siete hijos. Va desde el hilado de vellones de oveja, pasando por los teñidos con jarilla, cáscara de eucalipto y hasta cebolla. También la confección de ponchos, truanas y chalinas, hasta la venta online desde la página de Facebook. Soy Alejandra Salazar. Soy del taller Entrelazando Hilos por Generaciones. Somos artesanos de la tercera generación. Hacemos artesanías textiles. Tratamos de hacer todo lo que podamos hacer en lo natural, en los teñidos naturales. Estamos ubicados en la localidad del Tío, en Amaicha del Valle, en la provincia de Tucumán. Y nuestro taller está basado en nuestras técnicas ancestrales, que viene de generación en generación. Soy de una comunidad indígena y orgullosa de ello. La ciudad sagrada o ruinas de los Quilmes, como también se le llama, conmueve desde que se la observa al ingreso. Queda a la vera de la mítica Ruta 40, atravesando una pierca de piedra. Es inevitable conmoverse, como si el lugar irradiara una energía intransferible en palabras. Simplemente se siente. Desde la ladera del Cerro Alto del Rey, se observan las construcciones en piedra que habitaron los indios Quilmes entre el año 800 d.C. hasta el 1667, cuando fueron desterrados por los conquistadores españoles. En la cima habían levantado un pucará o fortaleza de observación y defensa. Había casas, corrales y sembrados. Durante su estadía, lucharon contra el intento de invasión de los incas y a partir de la llegada de los españoles se dio una guerra más cruenta. Doblegados y hambrientos, fueron obligados por los conquistadores españoles a abandonar el lugar. Y a pie, fueron llevados hasta la costa de la provincia de Buenos Aires, a lo que luego se llamó Quilmes. Habían partido unas 1.700 personas y llegaron 400. ¿Lo suficientes para que aún hoy en día los valles calchaquíes continúen latiendo la cultura de los Quilmes?